es tiempo de estar hoy es nochebuena y en este momento en este día de convivir de estar con la familia hoy es momento de estar hoy es un día para estar presente hoy es un día para agradecer para disfrutar para compartir hoy no se trata de dejarte llevar por esos impulsos de querer que las cosas sean distintas hoy no se trata de perderte en la tecnología de perderte tratando de que pase el tiempo rápido o simplemente el querer estar en lugar el querer estar con otras personas hoy disfruta lo que sea que tengas lo que sea que se presente ante ti como sea que sea para ti este día las personas que estén cerca de ti con quien puedas compartir con quien puedas pasar esta nochebuena disfrútalo disfrútalo como sea que esté ahí para ti disfruta tu familia y preséntate con toda tu energía en el lugar en el que estés pon toda tu energía con la persona con las que estés pon todo tu amor pon tu luz y disfruta de este día simplemente permítete compartir la luz que hay en ti permítete compartir el amor que hay en ti permítete descubrir lo que hay en otras personas y disfruta de aquello que solo se presenta en este espíritu en este espíritu navideño en este espíritu de familia permítete conectar realmente en estos días contigo principalmente y con tu familia con los seres que quieres conocer es que amas disponte a pasar una buena nochebuena a pasarla realmente en amor en luz en paz en armonía a convivir desconectate de esas redes sociales de ese mundo virtual por un momento para presentarte y estar en el lugar en el que estás deja a un lado por un momento tu teléfono recuerda que eso siempre va a estar ahí hay cosas que hoy son importantes dispón tu energía a eso dispón tu amor tu luz tu presencia y tu energía a simplemente disfrutar este día a vivirlo estando presente vivirlo realmente en tu cuerpo y con las personas que están a tu alrededor yo deseo que tengas una noche maravillosa que puedas realmente disfrutar de la magia que hay en este día y que puedas realmente sacar lo mejor que llevas dentro y compartirlo con todas las personas que estén a tu alrededor que hoy sea una noche de luz de mucho amor de mucha paz y de mucho disfrute recuerda que está en tus manos porque es tu vida tú la diseñas tú la construyes y tú la vives si encuentras valiosos nuestros videos y todo lo que compartimos recuerda suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales estamos en facebook instagram twitter snapchat y también comparte el mensaje comparte la luz comparte el amor nos mantenemos conectados nos mantenemos conectados